Música Devotos católicos celebraron 153 años de la tradición con la Virgen de Ato, advocación mariana representada en una imagen religiosa de la Virgen María que desde el siglo XIX, después de la catastrófica erupción del volcán Coziguina, es venerada por feligreses, romeriantes y devotos católicos. Doña Francisca Díaz, de 91 años, llega todos los años desde el puerto de Corinto. Asegura que la Virgen le ha hecho muchos milagros. Mientras nosotros le rezamos a Dios y a la Virgen todos los días, día y noche, porque somos cristianos de verdad. Desde que yo era chiquilla, mi madre era nacida aquí, mi papá Rosa Meléndez era mi papá y mi mamá Alejandra Díaz Pastrana. Desde pequeña le acostumbraron a visitar. Desde chiquilla, somos ateras, y vine desde Corinto, con cuatro centavitos, mire, y aquí estoy sola, porque hoy viuda, no tengo madre, no tengo padre, no tengo hijo, porque nunca tuve ni uno. Y aquí estoy con Dios y María, hasta morir. ¿Qué edad tiene, doña? 91 años, 1926, nací el 4 de octubre, a las 4 de la mañana. Bomberos voluntarios del municipio del Viejo brindaron acompañamiento en el recorrido de la imagen, así lo da a conocer el comandante Dionisio López. Cumpliendo un año más con la tradición de nuestro pueblo y dándole la bienvenida a la imagen peregrina de la Virgen Teatro. ¿El recorrido que han realizado, de dónde vienen? Bueno, nosotros siempre esperamos acá en la entrada de la ciudad y la llevamos hasta un lugar donde le dicen el sitio alto, que es ahí donde la veneran, le cambian de petimenta, para después salir en procesión por la tarde. ¿Cuántos efectivos y una unidad? Sí, ahorita solamente andamos por una unidad, andamos ocho efectivos. Esta imagen, a diferencia a la Virgen del Trono, porta un sombrero estilo ranchero. La imagen cuenta con una ermita en la comunidad conocida como Santa Rista, a unos 50 kilómetros del municipio del Viejo, desde donde sale en peregrinación para ser recibida el penúltimo domingo de noviembre de cada año. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.